Me enamoré por el concepto De tu manera de ser Me gustas por fuera y por dentro De tu carita Hasta tus pies Te pongo un diez Calificación perfecta para esta belleza que soñé Eres mi inspiración de cada día Por ti volví a creer en el amor Haces que me tiempen las rodillas Cuando miro tu sonrisa y escucho tu dulce voz Te sale muy bien eso de quererme Y yo como que no me quedo atrás Hago todo para complacerte Nuestro amor es transparente y diferente a los demás Quiero que me des la mano Te prometo que no la voy a soltar ¿Cómo estás de rollo mi güera? Eres mi inspiración de cada día Por ti volví a creer en el amor Haces que me tiempen las rodillas Cuando miro tu sonrisa y escucho tu dulce voz Me sale muy bien eso de quererme Y yo como que no me quedo atrás Hago todo para complacerte Nuestro amor es transparente y diferente a los demás Quiero que me des la mano Te prometo que no la voy a soltar Música Música Música